La pandemia de la COVID-19 impide el desarrollo de los procesos de enseñanza de forma presencial. En este contexto, la educación a distancia se consolida como una alternativa eficaz para mantener la necesaria formación en todos los niveles. Después de realizar por primera vez a distancia los cursos de la Escuela de Verano, en la Universidad de las Ciencias Informáticas estamos listos para ofrecerte un nuevo programa de Educación a Distancia, esta vez dedicado al 18º aniversario de la fundación de nuestra Casa de Altos Estudios. Serán 18 cursos con 30 horas cada uno y un crédito de posgrado, con temas como inteligencia artificial, posicionamiento web, producción de recursos educativos digitales, ciberseguridad, entre muchos otros. Los profesionales aceptados recibirán la notificación el 25 de noviembre y las clases se desarrollarán del 1 al 21 de diciembre a través de la plataforma web del Centro Nacional de Educación a Distancia. Conectados te sugiere esta nueva edición de la Escuela de Postgrado a Distancia. Junto a sus profesores, desde aquí, desde nuestro estudio, te estaremos ofreciendo todos los detalles. Encuéntranos en nuestras redes sociales y para más información visita nuestro sitio web www.ucu.cu. Conectados sugiere Escuela de Postgrado a Distancia, 18º aniversario.